¡Hola amigos de YouTube! Estamos en un nuevo video de Roblox para el canal y este video lo hice porque van a venir una noticia para la próxima actualización de Jailbreak, que es la actualización de Junio. Bueno, no alcancé a grabar la actualización de Mayo porque tenía que hacer contratos para llegar a nivel 10. Y por fin he llegado, que de hecho llegué hace tan solo... A ver... Llegué a nivel 10 desde hace 4 semanas. Bueno, F en el chat para quienes no tengan la VOL 4x4, pero yo sí la tengo. ¡Qué bueno! Este vehículo además está muy bonito y pensé que sí valía la pena comprarlo y ya me lo compré. Bueno, bueno, les quiero decirles que cuando llegas a nivel 10 pues no necesitas comprarlo ya que cuando llegas a nivel 10 el vehículo se te hará gratis. A ver, voy a meter en un garaje, en un garaje y les enseñaré a cómo se turnen antes de decirles las noticias sobre la nueva actualización. A ver, textura... Aquí en textura salen todas las texturas que tú obtuviste. No sé qué ponerme. No lo sé, me voy a poner la de diamante. Color de las... un borde... el borde... no sé si me pondría el de Piggy o el del barco, creo. Tal vez me pondré el de las... el de las nuevas ruedas o el del dinero. Bueno, como sea... Me pondré el de Arácnido. Color de las llantas... No, el cromo no lo tengo. Bueno, tengo casi todos los colores de la carrocería. Supongo que me pondré el de... el de Supercal. Así se llama. Bueno, bueno y bueno, este... Como les decía, las noticias de Jailbreak se vendrán en la próxima actualización. Además de que la temporada 3 ya está a punto de terminar. Y bueno, eh... Y bueno, les prometo que la próxima actualización pues... Pues se vendrá la temporada 4. Se vendrá la temporada 4 y cuando... Y cuando sea el día de que salga la actualización pues lo voy a grabar para que ustedes también hagan sus contratos. Y nada. Bueno, bueno, este... Bueno, Asimo dijo que meterán un nuevo robo y tengo que decirles una cosa bastante triste sobre un vehículo que van a retirar que vamos ahorita mismo. El vehículo que tristemente va a ser retirado es... Es... Es la moto Tron. Es... Esa es la moto que cuesta un millón de dólares en Jailbreak. Bueno, yo ni siquiera lo tengo. No tengo ni siquiera ningún vehículo del millón. Además está muy caro su precio, de verdad. Bueno, esta moto tristemente la van a retirar ya que tiene muchos bugs y... Y este... No sé, por su mala conducción creo. Y tal vez porque estuvo mucho tiempo en Jailbreak. Pero va a ser como el Blade. Así... Bueno, el 2 de Enero de este año pues Asimo anunciaría que retirarán la moto Tron y tiene que ser momento adecuado para que lo retiren. Y sacarán la versión 2 que no lo sé. No sé cuál es la versión 2 de la moto Tron. Y así... Bueno, lo utilizarías antes de que lo retiren y... Bueno, será como el Blade. Será como le van a retirar y les darán su reembolso del millón. Así como retiraron el Blade. Bueno. Bueno, por aquí tiene que estar la cosa esta del nuevo robo. Bueno, Asimo anunciaría que meterán un nuevo robo que está relacionado con el este. Con la... Con la... No sé cómo se llama la verdad. Les daré un Taser XD. Bueno, ya. Bueno, este va a ser el nuevo robo que se meterá en la próxima actualización de Jailbreak. Que está relacionado con la... Con las aventuras salvajes o creo... Que... Bueno, no sé si el... No sé si el recolector del... De... No sé cómo se llama. No sé si el recolector del museo... Eh... Sigan en... Sigan en la... En la base criminal del volcán. Porque en servidores públicos... Pues me lo encontré que está allí. Y otras... Y algunas personas van a preguntarse de por qué están estos hombres aquí. De por qué están en esta parte. Se preguntarán. Es que van a recortar... Es que van a cortar alguna parte de la base militar y cosas por el estilo. A ver, no sé qué decir. Bueno, iré a la base criminal por un momento a ver si está el recolector. Bueno, por aquí tiene que estar el recolector del... Del vagabundo ese. Bueno, tuve que entrar por abajo ya que soy policía y no me dejan acceder a la base criminal. Bueno, por aquí estaba el recolector. No, no, no. ¿No era este? A ver, creo que era ese. Espera. Espera un momento. Ya no está. Ya no está. Ya no está, creo. Bueno. No sé qué decirles, la verdad. Bueno, les enseñaré los coches que tengo antes de que... Antes de que termine este video. Estos son los coches que desbloqueé anteriormente. Bueno, el Mini Cooper no lo compré cuando lo iban a retirar. Sino que lo compré en la temporada 6. Digo, en esta temporada lo compré. A ver... Hasta tengo el vehículo que se los acabo de presentar. También tengo muchos autos deportivos. Bueno, solo me faltan dos autos para ya completarlo. Para ya tener los toditos que se llaman el Airtail y la Mototron. Bueno, si quieren nos vamos con el Brocar. Bueno, lo llamo así porque ya que es muy lento... El Brocar. El Brocar. Bueno, aquí tenemos... Bueno, espero... Bueno, creo que nos vamos a despedir de la Mototron. O incluso llamarlo... Que de hecho les voy a enseñar un video que me encontré de la Mototruco. Les voy a enseñar. Gente, gente. Gente, Mototruco, Mototruco. 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 Yeah, Mototruco. Mototruco, chaval. Mototruco. 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 Jaja, ese video me da mucha gracia O sea que me da mucha risa Ese video que lo acabo de ver Bueno, ese video se los dejaré en la descripción Y también hay otro video de que Asimo Sacará el nuevo robo Que también está aquí Bueno chicos, eso fue todo por el video Si les gustó, suscríbanse con la campanita activada Dejadle tu like Únete a mi grupo Bueno, no, 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 no Sígueme en mi Twitter También en mi perfil de Roblox Y también en mi cuenta secundaria Ah sí Ah sí, le mandaré un saludo a una persona Que me lo pidió antes de grabar este video Así que Un saludo Un saludo a César Eduardo Que me lo dijo En un servidor público Cuando jugué Jailbreak Bueno Bueno, eso fue todo por el video Nos veremos en el próximo video O hasta incluso en la próxima actualización de Jailbreak Adiós Espera Adiós 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 Adiós